¿Cómo te sientes de salud? ¿Cómo te sientes de no haber estado en la pista de baile? Bueno, lo que me pasó es que se me enterró un alfiler cuando estaba en vestuario, me estaba probando mi vestuario. Se me enterró, se me fue hasta casi pegando el hueso y ya no lo podían jalar, entonces me tuvieron que operar. Fueron dos horas de operación y no salía porque estaba así, entró así en el hueso y en la carne. Entonces lo jalaban y me dolían. Fueron verme tanta sangre y pues es como desesperante. Y pues me siento más que el dolor de mi pie, es el dolor de no poder estar ahí adentro y bailar y dar todo lo de mí. Creo que eso es lo que más me duele ahorita. Me pone triste, pero ya estoy un poco mejor, estoy más tranquilo porque Irán está dando lo mejor de ella en la pista. Y pues ella es una guerrera y sé que lo va a lograr. ¿Quién tomó la decisión de que bailara el corógrafo en tu lugar? Creo que somos un equipo muy unidos entre los tres y creo que entre los tres lo decidimos para que esto saliera bien. Porque si metían a alguien de externo no es lo mismo porque sería un día montarle algo que él a lo mejor no está enterado de lo que estábamos haciendo. Como la idea y todo eso, entonces fue como la decisión de los tres que él estuviera. Porque a fin de cuentas es parte de él y él siempre ha estado con nosotros y para mí estuvo mejor así.